Constrañita consentida Constrañita consentida Constrañita consentida Constrañita consentida Constrañita consentida Constrañita consentida Hay que ir a una mancolita, hay que ir a una mancolita, aquí se acaban los besos y será linda tostelita, aquí se acaban los besos y será linda tostelita. Y vámonos tirando al mar para buscar caracoles, busca los colorados y lleno en todos los colores, busca los colorados y lleno en todos los colores. ¡Vámonos, compa! ¡Vámonos! ¡Éstale! Bueno, muchas gracias. La agradecemos a Goyo, a Yolanda, a Osvaldo en el cajón, a Dita, Dita, aquí las dos maravillosas, Yolanda, David Peñalosa. Y el niño varón parte también de Yolanda Cuán, es fundamental. ¡Nada más!